Bueno, estamos con María Rosales ¿Cómo está la cosa, Marijita? ¿Cómo la vemos con ese vestido? Toda guaperri Toda chula Toda hermosa Toda feliz Mira esa sonrisa, aquí anda Ay, ay, ay Yo no tengo porque me manejar triste, amigo Así es, me llega, vengas a cinco, pues Chóquela María La felicidad de una pareja No se puede andar metiendo a nadie Pues sí, porque yo ya le aclaré A Mundo, que la vida La vida mía Y otra cosa que les voy a decir Y la de su esposo, Mariano Pues sí, que no se metan Que no se metan porque si no van a Todo estúpido y todo amaje Si no nos quieren ayudar Que no nos ayuden A recuperar nuestra vida Pero que no se andan metiéndonos Que no les interese, ni les importe María, contame ¿Cómo se reconciliaron ustedes? Marito la buscó a usted Pues sí, porque yo le voy a Yo iba a dejarle algunas cartas Ajá Las cartas que leímos aquel día Sí Ajá Y entonces Y él Me dijo que Quería que volviera con él Que quería platicar algo en serio Conmigo Entonces Por eso volvimos Él te dijo que quería platicar conmigo Pues sí ¿Y qué hablaron? ¿Qué te dijo él? Que quería que los volviéramos a juntar Que ya no se hallaba sin mí, dijo Y entonces volvieron Se dieron otra oportunidad Sí Qué bueno Yo le dije El que te pusiste enlace en el buche Yo no te empujé Que te dejaran mandar De 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 Pero usted No se la va A él con ella No Pues yo no amigo Porque si lo se la Entonces le hubiera pegado Una mocheteada Yo a ella Yo sé donde vive Es verdad Lo que a usted no le gusta Es que le falta En el respeto Verdad Pues sí Porque si alguien me lo falta Le enseño a respetar Y es como varias gentes Que pasan Que siguen siendo estúpidos Ahorita que veníamos Pasó el primero El primer carro De baila Con los vidrios cerrados Pero ya iba Una vieja estúpida allí Que no les da ni vergüenza Que llegan a viejos Y pendejos Venía Venía de sobre De De Plante del carro Y ya venía Con Con el teléfono Con un teléfono Con un teléfono De cámara En mi cara Que si yo hubiera Si yo hubiera agarrado Allá Unas piedras a mano Le digo que le hago Desarmar el vidrio Como aquel día Como aquel día Ya viven Aquel taxista Pues sí María Pero la pregunta es ¿Dónde está Marita entonces? Pues él está allá Donde su sobrina Pero ustedes están juntos Pues sí Están juntos Ok Y como usted sabe Que el gusto Que cada Que el gusto A nadie Cada quien De cada quien Nadie se puede meter Porque a nadie le interesa Ni le importa Correcto Y como el gusto Cada quien Se lo manda María Este Haz un esfuerzo Para que nadie Los vuelva a separar María Para que sean felices ¿Cuándo regresa Marito? Con usted Y andar juntos No sé ahorita Ah, la anda Habitando a la familia ¿Y a usted ¿Por qué no la llevo? No Porque Allí En Río de Piedra Mucha gente estúpida No la quieren a usted Pues como yo No vivo de amor Bueno Así está la cosa Entonces Un aplauso Para María Y Marito Que regresaron A ser felices Para María ¿Y cuánta gente Por envidia No decían Ay Que hay que Ya te dejó Marito Ajá Es verdad Y decían Y dice Que no vuelve Lo asegurado Que no vuelve Con vos Y yo Como le dije A la misteriosa Una vez Me quito Mi nombre Y Marito No vuelve Conmigo Le dije Que poder Va a dejar Cuarta y media Escuchen Ustedes Lo que dijo María María dijo En un tiempo Que ella Se quitaba El nombre Si Marito No volvía Y aquí está Volvió Pues sí Qué nivel Qué poder De María Muchos Dijendo No Marito Ya la dejó Marito Ya no la quiere Decían Ah Ahí decían María Pero se acordaba Del calzón Mío Se acordaba De esa cuarta Y media María Miren Qué preciosura La pareja La pareja La pareja Del año Solo que Ustedes Ya no se dejen Meter Cizaña De nadie Para que Ustedes Sean felices Porque Hoy La gente Mongola Ignorante Es lo que más Abunda Y qué dice Marito De la reconciliación Está alegre Él Qué le ha dicho Que Nadie Lo manda Qué Marito La ama Marito Está enamorado Y le explicó Por qué Se había ido Con Esta muchacha Pues Por Por amor A dinero Y dice Que Jamás Me envió El robot No Hombre Es como A mí A mí Agarrar Un resabio De andar Viniendo Con el panza Violín A grabarme A mi cara Donde me miren O donde me hallen Y solo Y ya Ya me agarraron El bajo De solo Andarme dejando Enrolándolo A uno Con Con 500 pesos María Pero Ella le trajeron Amarito A usted No Marito Marito La buscó Entonces Como Si quería Volver Conmigo Y quién Le iba a poner Una 38 En el pecho Mi respeto Para María Yo pensaba Que ella Se lo había Traído A usted A mí Nadie Me lo ha traído Él la buscó María Pero es que A usted Quien la busca Siempre Es Marito Va Usted Nunca Lo ha buscado A él Él es el que La busca Miren Que poder De María Señoras Y señores Que poder De María María Elizabeth Sale Feliz Nuevamente Con su amor Marito Sí Ahorita Marito Ando De la familia Pero ya pronto Va a andar Con usted Juntito Va Juntito Qué bueno Qué bueno María Y Cuánto fue eso María Que regresaron Yo vi que Las estuvieron Grabando Ustedes En la noche ¿Dónde era ahí? En su naguera Ah Ese fue El reencuentro De día Sí Ah Pero él La encontró A usted De día O de noche De día Ah O sea Que de temprano Empezaron a hablar Y a reconciliarse Pues a qué nivel Va O sea Que la luna De miel Estuvo buena Qué bueno Y qué le dije a Marito Que le extrañaba Sí Extrañaba esta molenaza Ajá Ey Pero estuvieron Bastante separados Va Porque le estuvo Como un mes Allá lo tuvieron Sí Y más el tiempo Como tres meses Va Cuatro meses Y también Lo estaba viendo Porra Misteriosa ¿Por qué? Yo me di cuenta Que esta lo ponía A que le lavara A que le lavara Los chiragos Los calzones Con olor A semen En serio Eso te contó Marito Sí ¿Qué más te dijo Marito? Contarnos Y solo con Un bocado No No hombre ¿Y qué más te contó Marito? Contarnos Contarnos A todo el público Que te está viendo María Pues a mí Lo que me dijo Que no estaba Que por mi Enverguna Que misteriosa Que no volvía A caer en las manos De ella Pero la gente Lo trataban bien Lo tenían comiendo Y que no No Es pura mentira María No 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 es fácil Pero están Lo más importante Es que ustedes Regresaron Usted está feliz Marito está feliz Y solo que ahorita Marito andan De la familia ¿Me entienden? Andan de la familia Por eso La morenaza anda sola Pero mire Holanda dos bolsitas No andan muchos Bogotos Hoy ¿Qué lo hizo Los otros bolsos? Están alzadas Están alzadas Bueno En zona era Así está Señoras y señores Marito pues Posiblemente Hoy o mañana Ya está con usted Otra vez Sí Y van a ir a Tokio Tocoa ¿La en su casa? Pues sí ¿Para cuándo van para allá? No sé Bueno Ahí está Miren Felices María Pues sí Y Morena Usted también lo extrañaba No digamos que no Porque los dos se aman Y no es malo Extrañar a alguien Pero como el gusto A nadie se lo manda A cada quien Pero él extrañaba a usted O sea que si se tarda O sea que si se tarda un poquito más María Se lo cargo un tren de maricones Un tren de maricones Sí porque Esta morenaza Siete hombres Ni hablemos Les sobran Le sobran ¿Sí o no? No es mentira Pues sí No es mentira Ahí está la cosa Señoras y señores Miren Marita Pues Anda de luna de miel Andan recién Recién juntados Recién amachacados Con Marito ¿Verdad? Están de nuevo juntos Y Que nadie se meta Nadie los quiera separar Porque a ustedes Siempre hay gente Que los quiere separar ¿Verdad María? Pues sí Mira que ha agarrado un resabio Mundo y Reymundo Anoche pasó Pasó un Un zarandajo Por ahí Por donde yo estaba ¿Sabe qué? Allí por Cotacol ¿Sabe qué dijo? Por la terminal De perra me trató Más no sabes Que perros son los que salen allí Mirándome a mí Que ahí pasan Velando un peso Yo no soy igual a ellos Que 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 no caminan A Asoleándose hasta la ronda De las nalgas No les cae un peso Sí Ni se hartan Yo no soy igual a ellos Y la trataron de así Tita Perros Perros son los que hablan Y usted no le dijo nada Perros Perros son vos Le dije yo Y me imagino Que usted no tenía Alguna piedra cerca Pues sí Ahí está Papá María No amaga Ya vieron aquel día El taxista Una sola Al vidrio A María Pues sí No anda con casacas María Elizabeth Rosales ¿Vale? ¿ECá? ¿Sí? Duque